Swansea, Centro Médico Capilar, les ofrece el tiempo. Nos lo cuenta ya, como cada viernes, José Calvo de Meteo Sojuela. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Bueno, ¿bajan las temperaturas o no? Sí, sí, va a bajar bastante. De hecho, lo que se va a producir es el paso de una vaguada aérea frío e inestable en capas altas y la llegada de vientos fríos del noroeste con una línea de inestabilidad. Esto va a hacer que durante el sábado los cielos estén nubosos. Además, va a llover incluso con tormentas que pueden tener cierta entidad en zonas de la ibérica. Pero lo que más nos va a llamar la atención es el acusado de descenso de temperaturas. De manera que en zonas del valle las máximas se van a quedar en torno a los 20 grados. Caramba. Eso sí, situación pasajera porque ya el domingo, tras el paso del frente y la vaguada, las temperaturas se recuperan y los cielos cada vez habrá más. Empezamos agosto entonces con estabilidad, ¿no? Pues no tanto, no tanto. La vamos a empezar con tiempo variable, pero con temperaturas más acordes a esta época del año. Bueno, pues más sobre el tiempo en meteosojuela.es. José Calvo, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Te mando un abrazo. Chao. La vamos a empezar. Gracias por ver el video.